La vida no es lo que yo imaginé ¿Qué tal tus clases? ¡Cállate, tonto! ¡Mmm! ¡Qué rico el desayuno, reinita! ¿Qué quiere decir? ¿Que es para lo único que sirvo? No, 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 no quise decir eso, reinita Pues eso sonó ¡Qué cosas tan feas me dices, ah! ¡No, Renan, no se va! ¿Qué es esa, Renan? ¡No, Renan, no se va! ¡No, Renan, no se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Renan, no se va! Ya, reinita, ya pasó No podías durar para siempre ¡Ey, yo estaba tan feliz de profesora! Mamá, tú no estudiaste para ser profesora Además, fue mala suerte que llegó ese señor al ministerio Sí, le tienes razón, reinita Para enseñar necesitas tener estudios Yo estuve todo un día en la universidad ¿Acaso eso no cuenta? Este, tal vez algún día puedas convalidar tu día en la universidad Y mientras regresas a la normalidad Podrías dedicarte a tu familia, ¿no? Claro Eso es lo único que te interesa, ¿no? Que te atienda, que te cocine ¿No? Bueno, yo solo digo que... Que no necesitas trabajar Yo trabajo Tú nos das de comer, cuidas la casa La pasas bien, reinita Ya, 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 mejor te callas, ¿ya? Voy a extrañarte en la clase, Dani Uy, qué mentirosa eres Eso es que mal mientes, ¿ah? Estarás feliz que ya no vaya ¿Sabes qué? Ya, quédate con tus amigas Esa es la lobatona, las zorrillas, ¿ah? No las necesito ¿Y, reinita, a quién llamas? A la única persona que me sabe consolar No, 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 no Reinita, cuidado con lo que dices, ¿eh? Reinita ¿A lo, mami? Mamita, a la tu hijita querida Mamita Mamita Mamita, tú no sabes lo que me ha pasado No va a venir, ¿verdad, reinita? ¡Cállate, Lucho! Deja hablar con mi mami Que ella es la única que sabe consolarme Y decirme cosas bonitas Tú no sabes lo que ha pasado Mamita Mamita ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa este escándalo? Son mis chicas que me extrañan Que no pueden vivir sin mí Chicas, yo también las extraño un montón Hemos venido a demostrarte todo nuestro apoyo Miss Queenie y sus chicas ¡Jamás serán vencidas! Miss Queenie y sus chicas ¡Jamás serán vencidas! ¡Eso es todo, mis chicas, caracho! Estamos dispuestas a hacerlo todo por ti, reinita ¡Vamos por la gasolina! ¡A quemar el instituto, chicas! Reina, vamos a quemar el instituto Tienes que hacer algo para evitar algo así ¡Ay, para lo que sirve este instituto de pacotillas! Reina, tienes que hacer algo Estas chicas están dispuestas a hacerlo todo por ti Ma'Ą Después, como han sido maltratadas Si mis chicas quieren quemar el instituto ¡Que lo quemen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicas, pericas! Una mujer como yo ¡No puedes ser maltratada de esa forma! ¡Que paguen todo lo que te hicieron, reinita! ¡Sí o no! Reina, si esa chica es que van en el instituto y luego descubren que tú las instigaste a hacerlo, ¡puedes ir presa! ¿Presa? ¡Chicas, chicas! ¡Eh! ¡Chicas! ¡Jauría! ¡Atención! ¡No vale la pena que se ensucien las manos que más no es el Instituto de Facotilla! ¡Yo soy una de ustedes! ¡Conozco sus necesidades! ¡Sus inquietudes! ¡Hasta hace poquito nomás he tenido la misma edad! ¡Así que sé perfectamente ¿Cómo se sienten? ¡Decepcionadas! ¡Porque ya no voy a ser la profesora de la vida! ¡Pero quiero decirles algo! ¡Yo! ¡Evita! ¡Digo! ¡Reinita! ¡Siempre estaré con ustedes! ¡Y aunque no vaya al Instituto! ¡Aquí, en mi jato! ¡Tienen una casa! ¡No! ¡Será el Instituto de la Vida! ¡Perroni! ¡Siempre estaré contigo! ¡Cachai! ¡Siempre escucharé tus problemas! ¡Zorrilla! ¡Siempre te daré tips para que combatas a los mañosos! En conclusión, chicas ¡Mi Queenie! ¡Siempre será de ustedes! ¡No lloren por mí, mi jauría! ¡Mi alma está contigo! ¡Mi jato entera! ¡Se las dedico! Tranquilas, chicas Entonces, en vez de quemar el Instituto A partir de hoy Nuestra promoción se llamará ¡Mis Queenie Pachas! ¡Sí! Es lo más conmovedor que he escuchado en mi vida ¡Ahí abajo! Les ha lavado el cerebro Sí Bueno, al menos no la vas a tener todos los días en el salón ¿Quién iba a decir que se iba a convertir En la chica más popular del salón? ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Hasta la tarde! ¡Que se saque todo! 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 ¡Gracias!